El tercerito día para hoy miércoles 18 de mayo nos acompaña los delegados de apostar y lotería de Rizaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premio, adquieren en apostar su suerte y facilísimo. Muy atentos, el número ganador es el 2, 3, 6, 9, 23, 69. Por favor delegado me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en la victoria. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.